de Juegos Olímpicos, pero de mayores, que serán en Tokio en el año 2020, porque Guillermo Ramírez, el karateka antioqueño, compite desde hoy en el Open de Alemania buscando puntos importantes para clasificar justamente a estos Juegos de 2020. El karateka Guillermo Ramírez continúa con su preparación de cara a la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Antes de su viaje a Alemania, el antioqueño venció en el Open de Panamá. Se gana la categoría, se gana la categoría Open, y ahorita viene un tema importante que es el Open de Alemania, en el cual vamos a asistir, vamos a asistir alrededor de 6, 7 atletas, todo con el objetivo de sumar en el ranking mundial. Para Ramírez y los karatekas de todo el mundo empieza la recta clave de clasificación a los Juegos Olímpicos y es necesario seleccionar competencias específicas del ciclo. La parte más fácil donde nosotros la tenemos son los Juegos Panamericanos, donde entra el primero de cada categoría. Pero el que esté mejor ubicado entre el de 60 y el de 67 en el ranking mundial, esa es la persona que va. Entonces, por eso la idea de estar en todos estos eventos. Solo 10 karatekas para cada una de las cuatro categorías escogidas clasificarán a Tokio 2020. Y para que Guillermo Ramírez lo logre, debe estar muy bien ubicado en el ranking mundial, que suma conforme a la cantidad de competencias en las que participe. Esperamos que para el próximo año, que las próximas competencias puedan vincularse otras empresas y nos puedan patrocinar para estar en los diferentes eventos como Japón, como Shanghái y como Chile. Hoy inician las competencias del Open de Karate de Alemania, perteneciente a la Premier League, la mejor competencia de este arte marcial en el mundo. Alejandra Piedra.